¿Qué tal? Sean todos bienvenidos un fin de semana más al resumen semanal que venimos realizando de manera habitual en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio. Una semana que arrancaba el pasado lunes 11 de junio con las imágenes más importantes de un fin de semana bastante refrescante el que se vivió en Mogán con la celebración de la segunda edición de la fiesta del agua donde también hubo tiempo para vivir la fiesta de la espuma así nos lo contaba nuestra compañera Sabina Ortega. Esas fiestas patronales en las que enmarcadas pueden disfrutarse diferentes actividades como las que estamos viendo en las imágenes hablamos de la fiesta del agua que se vivía en el casco de Mogán este fin de semana una segunda edición en la que la espuma también fue la protagonista además hinchables toboganes rampas en una celebración enmarcada como decíamos con motivo de las fiestas patronales de San Antonio el Chico hasta una piscina con barquitas se vivió en el municipio desde las 12 de la mañana y hasta las 7 de la tarde contando también con animación musical en la plaza Sarmiento y Coto también continuó la fiesta de la espuma amenizada con la música de DJ Aridane música y fiesta que continuaron también el domingo a partir de las 9 en el parque Nicolás Quesada donde se pudo disfrutar de la representación de la zafra que no acabó y arsénico por compasión a cargo del teatro club San Antonio también se contó esa misma noche con el festival de la canción de las escuelas artísticas municipales en el parque Nicolás Quesada que contó con la participación y actuación del artista Karen Méndez. Vamos a ver algunas de esas imágenes. Karen Méndez Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte ¿Cómo dice? A ver, deja de taparte, que nadie va a retratar y te levántate, ponte aire Préndete, sacale, chispa, alistarte, préndete en fuego como un light y atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte ¿Cómo? Y atrévete, tete, tete, tete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Paola López se coronaba también el pasado fin de semana como Miss Universo Las Palmas durante un prestigioso acto que se celebraba en Puerto de Mogán Se celebraba el sábado el concurso de certamen de belleza Miss Universo Las Palmas con el que se alzaba finalmente en el trono Paola López Esta fue la candidata elegida en este certamen de belleza que se celebraba el pasado sábado en Puerto de Mogán Un evento en el que las candidatas aspiran a abrirse paso en el mundo de la moda y en el que recibían clases de maquillaje, protocolo, comunicación y belleza También en una gala titulada Bienvenidos a Bordo en la que participaron 15 candidatas de las tres islas Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria Julia Vega fue elegida primera finalista, además fue nombrada por sus compañeras con el título de Miss Simpatía Alba Mechat fue la segunda finalista, Miss Elegancia resultó premiada a Selene Melian Y la joven Adela Corujo se hizo con el título de Miss Fotogenia Representará Paula López a la provincia en la final nacional que se celebrará en Salou el 29 de junio La valoración ha sido muy positiva, la verdad que la calidad de las chicas que se han presentado al evento ha sido muy alta Y para Hoteles Taché ha sido un gran éxito la verdad el patrocinar este evento y la proyección internacional, no solo nacional sino internacional que ha tenido ha sido muy grande El primer evento fue el año pasado, vimos que funcionó, que tuvo muy buena proyección internacional que al final es el target principal de nuestros clientes, de nuestro hotel Y bueno hemos repetido y esperamos repetir en los sucesivos años Puerto de Mogán nunca defrauda, siempre tiene temperatura, clima Y recientemente han comenzado las obras de adecuación del terreno donde se ubicará la nueva escuela infantil de Arguineguín El Ayuntamiento de Mogán ha invertido 174.000 euros en unas obras que se efectuarán en los próximos tres meses Se han empezado ya las obras de adecuación del terreno para poder construir esa escuela infantil de Arguineguín Que se encontraba bloqueada tras el informe de la CODMAC El Ayuntamiento de Mogán ha invertido unos 174.000 euros en estas actuaciones que se ejecutarán durante los próximos tres meses La alcaldesa Onalia Bueno visitaba la parcela junto a la concejala de educación Pino González y el concejal de seguridad Menzey Navarro El consistorio consiguió el pasado mes de marzo el desbloqueo urbanístico para poder continuar con el expediente de la obra de la futura escuela infantil de Arguineguín La CODMAC, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias Tumbó la única alegación a este expediente presentada por Nueva Canarias Y emitió un informe favorable por lo que el Ayuntamiento de Mogán pudo continuar con el expediente de obra y dar paso a la adecuación del terreno Hemos venido sufriendo un retraso con la escuela infantil de Arguineguín Ya que precisamente de los estudios geotécnicos pues al final los resultados han dicho que teníamos que reforzar lo que es la estructura Lo que es la base para la colocación futura de la escuela infantil Una ejecución de tres meses como bien saben los vecinos y vecinas en horario de tarde hasta finalizar el curso escolar a 22 de junio Que se iniciarán los trabajos por la mañana para acelerarlos, un plazo de tres meses Mientras tanto se va licitando el nuevo proyecto de la escuela infantil Ya que ha tenido que sufrir modificaciones precisamente en base a la modificación de lo que son la propia base de la estructura de la futura escuela infantil Una escuela infantil que si cuenta con presupuesto, la totalidad de su presupuesto Nos vamos ahora a alrededor de 1.800.000 euros que lo tenemos en el presupuesto municipal Y nada y lo desafortunado de todo esto dentro de es que bueno que se nos ha retrasado mucho más en el tiempo de lo que pensamos Volver a reiterar esos retrasos también una de las causas imputables Que precisamente Nueva Canaria lo ha puesto este expediente en fiscalía y también en el gobierno de Canaria Para intentar retrasar la obra Afortunadamente todo ha salido bien y bueno y ya estamos con los tractores y las palas aquí Organizando lo que es la futura escuela infantil Este proyecto de actuaciones previas es un proyecto que consiste en adecuar la cimentación Puesto de los problemas que dio como resultado los ensayos geotécnicos Adecuar la cimentación y poner a cota los terrenos para posteriormente poder llevar a cabo en condiciones normales El proyecto de la escuela infantil Este proyecto inicial es un proyecto que bueno tendrá una duración aproximada de unas 13 semanas Es decir que ahora estará en esta parte final del curso con horario de tarde para no perjudicar la actividad escolar Y a partir de las vacaciones dentro de un par de semanas ya será con horario normal de obra Y se prevé que durante el verano pueda estar más que finiquitado para posteriormente poder comenzar la escuela infantil Es un proyecto con un coste de algo más de 174 mil euros financiado con fondos municipales Y el pasado lunes el presidente del gobierno de Canaria, Fernando Clavijo, anunciaba públicamente que trasladará Durante su próxima reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez La necesidad de que se cumplan los asuntos de la Agenda Canaria El presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, asegura que va a mantener el diálogo en su próximo encuentro Con el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez Que le va a trasladar además la necesidad de que se cumplan los asuntos de la llamada Agenda Canaria En el Congreso de los Diputados Clavijo ha destacado que el Ejecutivo Regional va a seguir trabajando con absoluta lealtad En sus propias palabras al gobierno de España en todo aquello que sea bueno para el país y para Canarias El presidente Fernando Clavijo destacaba estas declaraciones tras su partido No apoyar la moción de censura presentada al antiguo gobierno de Mariano Rajoy Para mejorar el ahorro energético y reducir las emisiones de CO2 El Ayuntamiento de Mogán ha decidido actualizar el alumbrado del municipio Una mejora del ahorro energético y reducir las emisiones de CO2 El casco antiguo de Mogán actualizaba desde la semana pasada el alumbrado del municipio Sustituyendo las 171 luminarias convencionales por lámparas LED Con la nueva luminaria se prevé un ahorro energético de 76.000 kilovatios anuales Equivalente a un ahorro total anual de más de 12.000 euros Y de las emisiones de CO2 en 59 toneladas por año Con un coste de 76.000 euros El consistorio quiere de esta manera continuar implementando la eficiencia energética En instalaciones de alumbrado público Con la sustitución de las luminarias convencionales por las LED en todo el pueblo de Mogán Como nos contaba el concejal José Martín Se ha hecho un cambio de luminarias en la zona del pueblo Adaptándolas a la normativa de ahorro energético Un plan de cooperación del Cabildo Insular con los ayuntamientos De 76.791 euros concretamente El ahorro energético al año es de 76.000 kilovatios Así como las emisiones de CO2 de 59 toneladas menos que anteriormente Y las zonas que se han cambiado son la avenida La Constitución El parque Nicolás Quesada y Aledaño La Plaza Sarmiento y Coto Las calles también San Antonio y San José Ha estado en la zona de la distribuidora Mogán Esas son las actuaciones que se han hecho hasta el momento Y hay una segunda actuación que concretamente lleva Lo que es el cambio de luminarias totales en el casco del pueblo La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán organiza una nueva edición de la travesía Nado Playa de Mogán Que se celebrará el próximo sábado 21 de julio Los interesados en participar en dicha prueba podrán formalizar su inscripción hasta el día 16 de dicho mes A través de la página web municipal Una nueva edición de esta competición deportiva que llegará el próximo sábado 21 de julio Los interesados en participar en la prueba ya pueden inscribirse hasta el próximo 16 de julio A través de la página web municipal La prueba contará con una distancia de 1200 metros Y como novedad este año también contará con varios circuitos infantiles La travesía de 1200 metros arrancará a las 11 de la mañana del sábado 21 de julio Desde la playa de Taurito hacia la playa de Mogán Esta travesía de aguas abiertas cuenta con un cupo de 300 plazas disponibles En la que podrá participar cualquier persona de cualquier nacionalidad Como informaba el concejal de deportes Luis Becerra Quien también adelantaba que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción Para poder participar en esta prueba deportiva en el municipio de Mogán Sí, ayer lunes día 11, concretamente a las 2 de la tarde Ya se abrió todo el soporte web para que todos los interesados Y los amantes de las travesías de aguas abiertas Pues pudiesen inscribirse a la duodécima travesía Nado Taurito-Playa de Mogán Como todos saben es una travesía muy peculiar Que tiene un carácter pues incluso histórico o cultural De esa unión entre la playa de Taurito y Playa de Mogán Con una distancia muy cortita de 1200 metros Pero que al final a la gente le gusta mucho acudir a ellas En primer lugar por la calidad de sus aguas Porque además nadar en ese tramito es bastante atractivo Y porque al final pues se genera un ambiente festivo deportivo En todo lo que es la zona de la puntilla de Playa de Mogán Que pues a todos los nadadores año tras año se citan en esta prueba deportiva La novedad es que hemos introducido dentro de todo el formato Y el programa de la jornada competitiva de ese día Circuitos para categorías infantiles Esto va a dar a pie que los nadadores o todos esos alumnos y alumnas Que están en las diferentes instalaciones deportivas En los cursillos de natación pues tengan una prueba En la cual pues poder pasárselo bien junto a sus compañeros Y disfrutar de un día de playa y de natación En lo que es la playa de Mogán Coalición Canaria confirmaba también el pasado martes La propuesta de José Carlos Naranjo Como administrador único interino de Radio Televisión Canaria La propuesta por parte de Coalición Canarias de José Carlos Naranjo Sintes Como administrador único interno de Radio Televisión Canaria En el anuncio de la candidatura al portavoz del Grupo Nacionalista José Miguel Ruano ha destacado sus conocimientos jurídicos, económicos Y de gestión del actual consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias La propuesta realizada por este partido se produce tras la segunda reunión De los grupos parlamentarios para acercar posturas sobre la reforma Urgente de la ley de este ente público Que se debatía esta misma mañana en el Pleno de la Cámara Y que debe permitir al Ejecutivo nombrar un administrador único interno Que afronte la gestión de este ente público En tanto se modifica en profundidad la norma que regula la Radio Televisión Pública en las Islas Después de las fiestas patronales celebradas el pasado miércoles en el municipio El jueves arrancaba como no podía ser de otra manera Con las imágenes más importantes que nos dejaban la celebración de dichas fiestas Con 13 días cargados de muchísimas actividades Unas fiestas que ayer finalizaban ponían ese punto y final Con una misa y procesión por el casco antiguo del municipio Los fieligreses que ayer acudieron al casco histórico de Mogán Disfrutaron de una velada llena de sentimiento y devoción Por el patrón San Antonio el Chico A quien se le homenajeó en una misa y posterior procesión Por las calles de la localidad Un día en el que además se pudo disfrutar del catering Que sirvieron los alumnos y alumnas del PFAE De servicio de hostelería para todos los asistentes Con esta jornada emotiva que contó con el tradicional canto de los pajaritos También la bendición de los 900 panes que se repartieron Entre los asistentes frente a la iglesia de San Antonio de Padua Se puso fin a casi dos semanas de actividad Y ahora el próximo punto de mira será en la fiesta del Carmen Como ya adelantaba la alcaldesa Unalia Bueno Que estuvo presente en este acto Acompañada de toda la corporación municipal Y bueno, la valoración positiva Ha habido actividades para todo tipo de generaciones Que es lo que hemos intentado y lo que hemos intentado mejorar año a año En vista de lo que nos comentan los colectivos Y los propios vecinos del pueblo de Mogán y del Valle de Mogán Por tanto creo que hemos cumplido las expectativas Aunque todo siempre es mejorable, ¿no? Pero hemos cumplido las expectativas en relación a estas fiestas, ¿no? Sí, bueno, el año que viene hay que esperar Porque como ya tenemos elecciones Y casualmente nos toca el 26 de mayo Elecciones nuevamente al ayuntamiento Pues justamente nos coge ahí, no Pero sí dejaremos las fiestas encaminadas Si hay un cambio de grupo de gobierno Esperamos que no, la continuidad Y dejaremos las fiestas hechas para disfrutarlas También del 1 al 13 de junio Así que estamos contentos desde el grupo de gobierno Creo que hemos cumplido bastante bien las expectativas Sí, es la primera vez que yo venía Todos los años viene una delegación de concejales del ayuntamiento Y este año me tocaba a mí Tenía ganas también de pasar buen clima Y una fiesta divertida y muy amena Por supuesto que sí, muy bien organizada Con mucha representación que siempre es importante Sentí el respaldo de otros compañeros De distintos municipios Y por supuesto, pues el público Una gran masa de vecinos Que se han acercado a esta fiesta de San Antonio Bueno, yo lo que tengo que pedir Para todos es el empleo El empleo Hay familias que están sufriendo Algunas de ellas lo han perdido absolutamente todo Con el advenimiento de la crisis Pues hay familias que están en situación precaria Muy precaria Y lo que le pedimos es que haya empleo Para todos, en lo posible, ¿no? Y que las personas puedan hacer su vida De forma normal Sin tener que acudir bien a ONG O a las propias administraciones públicas Hoy hay bastante gente Ya que es fiesta solamente en Mogán Pero los moganeros son fieles a San Antonio Porque cada año le pedimos salud Yo creo que es lo más importante Habiendo salud, los demás vienen solos Yo siempre lo vivo Desde que tenía siete años Lo vivo como uno de los más importantes De cualquier moganero Desde 1800 y algo No sé si es desde 1840 O quizás antes De un párroco De los que pasaban por aquí de paso La trajo Porque también es zona de la península Donde se canta Entonces aquí se sigue manteniendo Y se sigue conservando Con el estilo nuestro La cación de los pajaritos Nos la aprendemos Como el que va a ser la comunidad Como tiene siete años La sabemos de memoria Pero siempre tenemos el guión delante Para seguirle Si hay un fallo O lo que sea Sí, había mucha gente Has asistido mucha gente Sí Es festivo solamente en el municipio Y yo esperaba menos Pero sí, bastante público La fiesta es maravillosa Desde el principio al fin Sobre todo El tigre de la cultura De las exposiciones Eso ha estado muy bien Muy bien Muy bien Como siempre es una maravilla El día de San Antonio Es el día principal Y en realidad Estupendo En todos los aspectos Estamos muy bien Bien organizados Buena la música Bueno Todo Todo Espectacular Porque yo no soy de aquí Vivo en La Huesa Vine el otro hace dos años Y espectacular Siempre que vengo a Mogán Y muy bien De hecho he sacado un vídeo Para mandárselo a mi hijo Que lo tengo en Estados Unidos Y a los amigos Para que vean que Aquí en Mogán Es muy agradable Bien recibido Cuando vengo tanto a la playa Y chapo por la fiesta El Pleno del Parlamento de Canarias Ha acordado por unanimidad La modificación de la Ley De Radio y Televisión Pública De la Comunidad Autónoma de Canarias Para poder así Resolver el futuro De sus trabajadores En el Pleno del Parlamento de Canarias Se acordaba este miércoles Por unanimidad La modificación de la Ley De Radio y Televisión Pública De la Comunidad Autónoma de Canarias Para poder resolver Este futuro De sus trabajadores Y solo dispondrán De 24 horas Para elegir Un administrador único Para llegar a este acuerdo Ha sido necesario Que las enmiendas Se retiren Y una vez aprobado El texto El gobierno canario Tendrá que presentar Una propuesta De administrador único A la Comisión de Control Del Parlamento Y publicar su nombramiento Para que tome posesión El martes próximo Un 95,5% De los estudiantes Ha superado Las pruebas de acceso A la universidad Celebrada El presente mes de junio En la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Se presentaron Un total De 4.666 estudiantes Resultando aptos Un total De 4.455 El 95,5% De los estudiantes Han podido superar Estas pruebas De acceso A la universidad La conocida Ahora como EBAU En la convocatoria De junio En la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria A la que se han presentado 4.666 estudiantes Y de los cuales Han resultado aptos 4.455 Las mejores notas De esta convocatoria Tal y como han informado La universidad A través de un comunicado Ha correspondido A Ariane Armas Brito Del Instituto De Secundaria Tomás Morales Y María Hernández Álvarez Del Colegio Garoé Con un 9,97% Respectivamente Según han adelantado Estudiarán Traducción E Interpretación Y Medicina En la universidad Además La única estudiante Con un 10% En todas las materias De la fase general Lengua, Historia, Inglés y Matemáticas En la universidad Ha sido la estudiante Del Instituto Politécnico Carla Peñate Cuya alumna Ha asegurado Que seguirá Sus estudios universitarios En la universidad Cursando Medicina La segunda mejor nota De acceso Es la de Amparo Saavedra Del Colegio Las Teresianas Con un 9,95% Nos vamos rumbo Al viernes Último día Nivel informativo De la semana Cuando conocíamos Que el consistorio Moganero Volverá a destinar Un total de 20.000 euros Para las próximas convocatorias De subvenciones Destinadas A los alumnos Con menos recursos Del municipio Todo ello De cara al curso 2018-2019 Estas subvenciones Están abiertas Desde ayer 14 de junio Por parte del Ayuntamiento Moganero Que volverá a destinar 20.000 euros A la convocatoria De subvenciones Para gastos De material didáctico Y libros de texto Para los alumnos Con menos recursos Para el curso Que viene El curso académico 2018-2019 Desde el pasado 14 de junio Y hasta el 19 de julio Estará abierto Este plazo Para poder solicitar Estas ayudas Y el Ayuntamiento De Mogan Va a conceder En materia de subvención 20.000 euros A los alumnos Que cursen Sus estudios En centros educativos Del municipio Los beneficiarios De estas ayudas Deberán cumplir Una serie de requisitos Como no superar Los 20 años de edad No disponer De recursos económicos Para afrontar Los gastos De material didáctico No ser beneficiario De ninguna clase De ayuda Y el estudiante Deberá estar matriculado En el curso Que viene En algún centro público Del municipio De Mogana Excepción de lo recogido También en esa base Tercera De la convocatoria Además Para poder ser beneficiario De esta subvención La unidad familiar Deberá estar Empadronada En el municipio Ayer día 14 Se abría el plazo Y hasta el próximo 19 de julio Para solicitar Las ayudas De material escolar Y material didáctico Para Los alumnos Y alumnas Del municipio De Mogán Recordarles Que llegamos A cubrir Desde Esta subvención Que parte De los servicios sociales Desde primaria A también Los ciclos formativos Las partidas económicas Que se valoran Van Hasta los 200 euros Concretamente Infantil Y primaria Se valora De 0 a 150 euros Por menor Y en el caso De secundaria Bachillerato Y los ciclos formativos Van de 0 euros Hasta 200 euros Y después de 8 años El presidente Del gobierno de Canarias Fernando Clavijo Realizaba La primera visita oficial De un líder Del archipiélago A Cuba Una visita Con la aspiración De fortalecer Los lazos históricos Y revitalizar Las relaciones Comerciales Bilaterales El presidente Del gobierno De Canarias Fernando Clavijo Iniciaba este jueves En La Habana La primera visita oficial De un líder Del archipiélago A Cuba En 8 años Con el objetivo Como decíamos De fortalecer Los lazos históricos Así El presidente El presidente Puso fin A su intensa Agenda de trabajo El jueves Antes de partir A Estados Unidos La Asociación Canaria De Cuba Cuenta con 43.000 Miembros Entre personas Nacidas En el archipiélago Y sus descendientes Por lo que La comunidad Canaria Se estima Se estima la más Numerosa En la isla Por encima De las otras Regiones Españolas Como Galicia Esto es todo Por nuestra parte Les dejamos Con nuestra Programación Habitual Recuerden que Volveremos El próximo Lunes A partir De las 3 De la tarde Con el primer Avance Informativo De la semana Como siempre Con nuestra Compañera Sabina Ortega Que pasen todos Un muy buen Fin de semana